Con un aporte cercano a los 6 mil millones de pesos, el alcalde Jairo Ortega Zamboní le cumplió a los habitantes de los corregimientos Guanabanal y Palma Seca al construir los acueductos que desde ahora estarán al servicio de la comunidad. Esto es mejorar calidad de vida. Uno todavía no explica cómo a estas alturas de los años que han pasado y hayan todavía ciudadanos que no tengan agua potable. Yo le doy muchas gracias al alcalde por ese beneficio que nos está trayendo. Los consumidores de estrato 1 y 2 recibirán un subsidio. Tantos años esperando el agua del acueducto y ahora pues gracias a Dios y gracias al señor alcalde ya somos beneficiados con este beneficio del agua potable. Un servicio muy excelente gracias al alcalde que terminó con esa obra. El nuevo sistema de agua potable mejorará la calidad de vida de sus habitantes, reducirá enfermedades y valorizará la zona rural de Palmira. Palmira con inversión social construimos paz. Muy breve el agua potable mejorará la calidad de vida.